Si te crees vencido, vencido serás Si te ves victorioso, triunfarás Si te gusta jugar, pero te debes perder De seguro no ganarás Si te piensas perdido, perdido andarás Si te ves en la cumbre, llegarás Si te prende la vida, que hasta la vida te puede dar Que te trae la fórmula triunfo, cámara Que tendrá la fórmula triunfo, cámara La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás Escucha lo que te digo, hay que pensar con seguridad La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás Hay que caminar siempre pa'lante, nunca camines te digo pa' atrás La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás Si tú juegas con la candela, de seguro admira te quemarás La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás No se olvide que existe lo malo, no se olvide que existe la falsedad La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás Si es que yo vengo con mis protecciones Y nadie a mí me va a tumbar La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás Hay que tolerar miles sin sabores Pero nunca dejarse tumbar La fórmula triunfo, escúchala y aprenderás ¡Ataque el tren, Choy! ¡Camina! ¡Gracias! 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 Hay que pensar con seguridad Escúchala y aprenderás Sigue tu camino como mapa sin fin Escúchala y aprenderás El sabor de taqueta no la puede igualar Escúchala y aprenderás Yo sigo cantando en la parte vocal Escúchala y aprenderás Escucha yo lo que te digo Escúchala y aprenderás Si juegas con la candela te quemas Escúchala y aprenderás No se olvide que existe lo malo Escúchala y aprenderás También existe la parcedad Escúchala y aprenderás 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 Escúchala y aprenderás